¡Celebramos que la CGT se haya puesto al frente, al frente de la lucha de los trabajadores! Acá en Mendoza, en el país y acá en Mendoza especialmente, que ha estado movilizada por las calles, celebramos que la CGT haya asumido el rol que es la defensa de los trabajadores y de los que no tienen trabajo porque deberían ser trabajadores. Mira, básicamente lo que hoy nos está pasando es un problema de trabajo. No hay trabajo y empieza eso a repercutir en los distintos sectores. Empezamos a sentirlo en las escuelas, los pibes no están yendo a la escuela porque no tienen cómo comprar los útiles o la indumentaria necesaria para ir a la escuela. Y eso afecta al trabajo porque detrás de eso viene el mismo gobierno que genera estas cosas y cierra secciones, le quita puestos de trabajo en el sector de educación. Todos los días tenemos comercios cerrados, ya sabemos en Mendoza, hay 400 comercios que hoy han adherido el 100% al paro porque han cerrado sus locales. Así que en ese sentido me parece que Frigerio es cierto que no está viendo la realidad. Hoy el problema es el trabajo, hoy el problema es no tener diálogo y ámbito para discutir con los trabajadores. Digo, cierran las paritarias por decreto, persigan a los trabajadores y esto está generando que hoy tengamos una síntesis con un paro general a nivel nacional en la provincia de Mendoza. Este pequeño acto que hacemos acá, porque a través del paro que hemos hecho, llega, tiene, a través de una consecuencia de los reclamos que le hemos hecho a este gobierno, lleguemos a un paro nacional en la cual habíamos hecho un pacto a nivel nacional que no iban a haber despido hasta el mes de marzo del 2017. Lamentablemente ha sido así. Llevamos 130.000 despidos, tenemos como 40.000 suspensiones, siguen habiendo aumentos discriminados en las tarifas de los impuestos, quieren poner tope a las paritarias. Todo esto se lo hemos visto y que si se hace el desentendido, bueno, que tomen ellos la reflexión que hoy el pueblo argentino se ha manifestado en repudio de esta política. Gracias. 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 Gracias.